Buenas amigas, disculpe que la moleste, ¿qué prefieres? ¿Este increíble ramo de rosas que tengo acá? ¿O esto frijolito? No, no, no lo estoy vendiendo amiga, lo estoy regalando. Ah, muchas gracias, en el ramito. ¿Seguro nomás? Sí. Perfecto, listo. Disculpe que te moleste, ¿qué prefieres? ¿Este increíble ramo de rosas que tengo acá? O estas frijolitas que tengo acá. ¿Pero regalado? Sí, sí, te lo regalo, tú elige cualquiera de las rosas que prefieras. Ah, bueno, el ramo de rosas, para mi novia. Perfecto, me dramato lo estoy, listo. Cuídate mucho. Buenas amigas, disculpe que te moleste, ¿qué prefieres? ¿Este increíble ramo de flores o estos frijolitos que tengo acá? El ramo de flores. ¿Segura? Sí. Perfecto, entonces toma el obsequio. Gracias. ¿Pase bien? Buenas amigas, disculpe la molestia, ¿qué prefieres? ¿Este increíble ramo de flores que tengo acá o estos frijolitos que tengo acá? ¿Te ves amiga? ¿Puedo elegir uno de los dos? Sí, lo estoy observando, ¿usted decide si el ramo de flores o los frijolitos? Piénsalo bien. El ramo está muy bonito y la verdad que sí me gustan las flores muchísimo, pero... ¿Ok? Creo que aceptaría los frijoles. Los frijoles, no sé si lo escuché bien. ¿Pero los frijoles? Sí. Pero me dijo que estaban malitos en las flores, ¿qué pasó? Sí, me gustan, pero la verdad que de la situación me encanta, tengo una hija, pequeña o no sé, los frijoles me... ¿Sólo queda los frijoles? Sí, me gustan. ¿Ok? ¿Saben yo le voy a obsequiar las frijoles? Tengo algo por acá. Ehh... No hay problema, yo se los obsequio, pero... ¿Cómo se llama usted? Estefanía. ¿Perdón? Estefanía. Estefanía, mucho gusto, mi nombre es Erick. Oiga, ya se va a su casa, ¿qué iba a hacer? Es que no sé si la estoy interrumpiendo. Sí, ya me iba para mi casa. Tengo a mi hija que me la envió un salito a mi hermana, entonces me pinta a ella. Ah, ya se iba a su casa. ¿Y usted hoy día a qué sale a la calle? ¿Qué hacen por aquí? Salí a pintar uñas. Yo trabajo pintando uñas, entonces tenía ya casi como tres semanas que no había trabajado. Ya que no había, entonces recién ahora me salieron dos personas para pintar y me apuntaron. Ah, usted se dedica a la estética con razón, sus cejas, las pestañas. Uñas, pestañas, cejas, muchas cosas me puedo dedicar. O sea, ya la situación amerita que lo tengo que hacer, porque como le estoy diciendo, tengo una niña, entonces... Yo comprendo. Mira, quiero pedirte un favorcito, mira, está haciendo un sol muy fuerte, disculpa que te tenga así. No sé, estoy un poquito cansada. ¿Te parece? Yo sé que no nos conocemos, pero ya dámelo como un agradecimiento, no sé, regálame cinco minutitos de tu tiempo. Y de paso, si quieres, nos sentamos por aquí en alguno de estos lugarcitos por aquí, para que descanses un ratito. Y de paso, invito una botella de agua, ¿te parece? Me envío a mi casa, porque le digo, si a ti tengo hija, ya, pues me la vayan a venir. Solo cinco minutitos. Estás muy cansada, por favor, yo sé que te da vergüenza aceptarme una botella de agua, pero por favor, confía en mí. Sentémonos aquí nomás en cualquiera de estas banquetas que quedan por acá, aquí en la vereda. ¿Te parece? Bueno, solo cinco minutos. ¿Cinco minutos, ven? Ven, para acompañarme. Estefanía, discúlpame por ser muy atrevida, sé que no te conozco, pero, bueno, lo prometí de deuda y te di un poquito de agua, no sé, te vi un poquito cansada. Sí, muchas gracias por el agua, de verdad que el sol, aparte venía caminando ya para ahorrarme verdaderamente lo que iba a estar en el taxi para irme a mi casa y ahorrármelo para tenerlo para la comida, entonces, de verdad que gracias. No, no se preocupe, igual, no sé, se me hacía un poquito de feo de mi parte, no, no invitarla a tomar un poquito de agua, porque yo ya le estaba quitando un poquito de tiempo en la calle, entonces, la vi un poquito con majestad y toda la cuestión, pero. Oiga, usted me decía que venía a hacer un trabajito, ¿no? Usted se dedica a la estética de las mujeres, ¿no? Ajá, yo hago uñas, hago cejas, pinto pintado normal, me dedico a lo que me puedo dedicar para ver. Sacando sustentos para mí, para mi hija, y más que todo para ayudar a mis papás también. Ah, usted ayuda también con todo eso. Claro, porque, como le dije, soy madre soltera, tengo una niña de 5 años, entonces, mi papá ahora último no tiene trabajo. Ok. Ellos me ayudan cuando me toca salir a pintar hoy, entonces, ellos me lo tienen, entonces, me va a tocar a mí coger y salir a trabajar. Ok, comprendo. Y usted más o menos en estos trabajitos, ¿cuánto se suele ganar? Entiendo que no son trabajos que sean de lunes a viernes, ¿no? ¿Es cuando le salgan? No, porque ahorita, recién ahora, como le dije, tengo 3 semanas que no había trabajado recién ahorita. ¿3 semanas? Sí, 3 semanas, entonces, recién hoy día me salieron 2 personas y, por lo general, se hace a veces 7 dólares, 6 dólares, a veces he hecho hasta 4 dólares más. A ver, eh, disculpa, o sea, eres madre soltera, no habías tenido trabajo hace 3 semanas y hoy adentro viste 2 trabajitos de 7 dólares, a veces, o sea, 14 dólares después de las 3 semanas. ¿Ha sido tu punto de definición? Sí. Siendo madre, ¿cómo has hecho ahí? Eh, nada más ahí tratar de ver cómo solucionan, porque la verdad que la situación está muy difícil. Eh, a mí estoy pasando con muchas emociones, la verdad que no, yo entiendo que hay muchas personas que estarán pasando con la misma situación que yo, pero la verdad que, como la mía, no creo. Eh, es duro ser madre soltera, saber que tienes una hija, eh, saber que a veces no hay para la comida y que te pidas, que le des, y, que te pidas. Claro. Para mí, que es madre, si soy madre, de verdad que es muy duro, y, o sea, cuento con la ayuda de mis papás, pero, como te digo, no tienen trabajo, que a veces me ayudan, que a veces me dicen, chuta, pero mira, no hay para la comida, la niña, y yo me toca buscar como sea, tratar de salir y buscar, porque también de ese cuenta la delincuencia, tantas cosas, ahora último salió a trabajar a sí mismo, hice como 30 dólares y me robaron. Le asaltaron y perdió todo su ingreso. Más de mi hija le hice por mí, era un poco para poder llevar a la casa. Más de mi hija le hice por mí, no me estaba bien, no me estaba bien, no me estaba bien. Me estaba bien, me estaba bien, me estaba bien. ¿Cómo vas a ver esos días en los que Marisa me dice que no tienes trabajo, o sea, le pasa a tu papá, no estás trabajando, entonces los días que no tienes trabajo, nada, ¿cómo vas a hacer para comer? Porque la comida de un niño no puede, ¿verdad? Exactamente. Es duro porque, como bien le dice mi papá, uno como grande, así son plátanos, se lo come. Y aguanta. Y aguanta, pero un niño no aguanta. Y mi hija es papá, tengo hambre. Se me hace el corazón chiquito, pero trata de pagar el solucionar, a veces que la vecina me gusta, regalarme un poquito de comida para ella. Y yo, así sea que ella coma, yo estoy tranquila, si yo no coma, porque la verdad es que a veces ha habido situaciones en las que realmente no se me ha confundido. Y eso le he jugado a ella, porque ella es muy bien pequeña, pero mucho así. Entonces, nunca a veces pelearse la cara, aunque no se me ha frío, porque hay personas que no te quieren ayudar, porque verdaderamente hay personas que no te ayudan, que a veces te llegan a dar un plato de comida. Y a mí me tocan, me tocan a veces a quien me hizo pelarse la cara para hacer un plato. ¿Va a ser cuando el padre toca, no? Cuando uno es padre, bueno, hay personas que no les tiene propiedad, entonces no lo son. Pero yo que soy madre, ahora que pasé muchas dificultades cuando tuve a mi hija, y ahora vivo más cosas, la verdad que sí. Hasta se pierde la vergüenza por hacer eso. Sí, se pierde la vergüenza. Hoy dice mi papá, vergüenza robar, pero no, no, tratar de conseguir un plato de comida para tu hijo. No hay de otra, no, o sea, si no hay dinero en el bolsillo, uno no puede decirle a un hijo, ¿sabes qué? Espérate hasta mañana. No. O sea, uno tiene que ver esa sociedad, así como te dice, mirarse la cara. Porque a veces yo le he dicho, mi amor, esperamos un ratito, déjame conseguir, pero ¿qué? Pues mío no tiene. No, no, ahí es todo, pero preparé para mamá, dejale la barriguita, quiero mamá, de que me lo quiero, quiero comer y me lo quiero, el churro y tal. No, 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 la verdad que no. Y por eso le digo, a veces yo trato de salir, pero como le digo, él lo que ha invitado de un niño a lo que sea, a todas sus cosas, a todo siempre, si no, todo, va a pagarte por algo, por un trabajo así, entonces no te preocupes por eso salir, guiarte la trata de la vida, si no, si no, si no lo hago, o sea, no, por qué no lo sé, y uno es orgulloso para mí porque, como le digo, uno como padre tiene la vergüenza de muchas cosas con tal de sacar a sus hijos. Discúlpame antes que tuve componerte en esta situación. Yo sé que uno como padre vive tantas cosas y, bueno, hay momentos en los que uno, quizás, no sé, siento que quizás me confiaste en mí como para contarme un poco de tu historia de vida. Sí, pero a veces él no decía que él soy como padre de contar sus cosas y cuando no se hable, pero quizás ella no aguanta una canción. Sí, la verdad que sí, me sentía a tratar de ir a un poco de su bello. A veces me quedé un poco más tranquila, siento que puedo respirar porque hay veces en la noche como que chusica, 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 pienso, lloro, porque de verdad que a veces trato como de sus hijos, nadie no se puede. ¿Qué se esperó? Sí, demasiado desesperante, demasiado desesperante. Y también me pongo en el lugar de muchas personas que pasan con la misma situación. Porque, como te digo, no solamente yo lo estoy pasando, sino que muchas mujeres la pasan que tienen hijos incluidos, tienen más hijos que yo. Yo solo tengo una, pero hay más que tienen cuatro, tres, cuatro, tres, tres, cinco, tres, cuatro. Bueno, espero que ya no haya servido. Háblenos estas lágrimas ahora Porque sé que no es lo más cómodo salir Aún no hay conocida y llorarle No es lo más cómodo Pero bueno, lo que tenemos que hacer como padres Yo creo que está claro Es resolver a nuestra manera De una u otra manera Tratar de solucionar, tratar de ayudar Igual, gracias a Dios Cuento con el apoyo de mis papás Infinitamente Mi papá, gracias a Dios Me enseñó mucho, me trató de enseñar A que yo tenía que trabajar A luchar como él lo hizo con nosotros Como él luchó Porque él me decía Yo padecí, yo pasé Yo tenía que pelarme la cara Al igual que tú lo estás haciendo ahora Eso es para que tú te des cuenta Que tener un hijo, ser padre No es fácil Como muchas personas piensan que sí lo es Y la verdad que no Es el trabajo más sacrificado Del mundo y el menos remunerado Porque no se nos pagan Exactamente Y a pesar de que yo O sea, no busqué tener a mi hija Porque Dios me la mandó En un momento que Chutica Como que él lo vio que era necesario La verdad que no me arrepiento No me arrepiento Soy feliz con mi hija Llegar a los padres a veces así cansada Con un sol Agobiada por tantas cosas Solamente pensar de que Ay, no me va a alcanzar esto Para comprar tantas cosas Y verla a ella Y que me reciba Con que mamita llegaste Estás aquí O sea, es algo emocionante Es algo lindo Es algo que te llena Es la mayor recompensa 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 De que ella cuando yo salga Me diga Chao mamá Que te vaya bien Te llena algo como quien Te llena el esfuerzo ¿No? Sí Te dan ganas de seguir luchando Ella es la única que me da fuerza Para seguir Porque la verdad que Con mí no Y se ven tus lágrimas Sí Quizás que las lágrimas Al inicio fueron de tristeza Pero ahora veo Que del El solo hecho de pensar en tu hija Sabiendo que es tu mujer Hay días así que no hay trabajo Hay semanas que no hay trabajo Muchas semanas Pero un mami te quiero Mami eres lo mejor Mami gracias por estar aquí Gracias por amarme Escucho eso todos los días Mamá te quiero mucho Mamá que te vaya bien O sea es algo Es algo lindo la verdad Algo lindo lindo A mí me llena demasiado Soy un feliz A pesar de que son unos Son una bendición Sí A ellos Le debemos todo a ellos Gracias a ella soy mamá Gracias a ella soy mamá Gracias a ella ser lo que hice Ser mamá Porque quizás posiblemente No lo pueda volver a hacer Ya que porque tuve muchas complicaciones No es recomendable que yo tenga otro bebé Entonces con ella he aprendido bastante Y sigo aprendiendo porque voy a aprender más consecutivamente de que ella vaya creciendo Pero ella me va a enseñar mucho más de lo que yo trato de enseñarle Pareciera que nosotros somos los únicos que enseñamos Pero la naturaleza es bien todito ¿no? Uno a veces de la nada y se encuentra con una ocurrencia de un niño Aparte de que es inteligente Ella sí que le gusta a ella O si no cuando llego me recibe con un dibujito Me pinta Me hace mira mami te hice a ti te hice a mí Y yo como que Ay que bonito Esos detalles que no Quizás no se nos cueste dinero Pero el valor sentimental es gigante Tiene todo quedado ahí Tiene todo quedado ahí Dos papeles así Con ella ahí Como que Y yo le digo Ya no tengo a ella mucho de ahí Y ya Pero ya Ay mamá Es que te quiero dibujar a ti Pero bueno Al menos veo que ella es Amartín inteligente Y muy consciente de lo que siente por ti Te lo agradecía que está Muy cariñosa Muy alegre Ella alegra los días que a veces yo siento como mujer Ya no puedo más Porque la verdad que sí Hay días en que yo ya me siento que ya no doy Que ya no puedo Quiero renunciar Quiero como que No sé Pero ella Con un abrazo Con un te quiero Cambia todo Cambia todo Es como un empujón Sí Pienso más en ella Pienso en que No Tengo que luchar Salir Y seguir por ella Por darle Un buen futuro Por verla siempre feliz Ver siempre Esa es una cinta que ella siempre tiene Esa es la mayor recompensa Siempre lo voy a decir Ver a un niño sonreír Saber que Chuta Uno como un padre lo es Todo para ellos Que uno no puede desampararnos Uno tiene que estar ahí Del primer día hasta el último Dando el apoyo Si ellos sueñan algo Apoyemos A pesar de que quizás Nos parezca algo loco Apoyarnos Si es la felicidad para ellos Claro Mientras sea dentro de lo correcto Apoyamos No dejemos solos a nuestros hijos Siempre hay que darles la mano Yo solamente le pido a Dios Que Dios quiera En cualquier momento Encuentre un trabajo Estable Que yo pueda decir Bueno Ya puedo ayudar a mis papás Como verdaderamente Yo los quiero ayudar Y no puedo Porque no Tengo la manera de hacerlo Y más que todo Darle a ella Todo lo que ella quiere Si ella quiere un juguete De comprarse Porque también eso es Como un poco duro Porque tú a veces O sea salir con ella A veces Y que ella Mami mira Quiero esa muñeca Y decir No tengo Es difícil Déjame que me salga un trabajo Podértelo comprar Porque es así como yo le dijo Cuando yo tenga Te lo compro Y después ella venga Bueno Puntar más millas tienes Para que me lo compres Tiene que ser muy difícil Ahora último Me había ido robando una alcancía Dinerito así Y iba guardando Y iba guardando Ahora último Cuando me robaron Ella me decía Mami pero cojamos Nuestra alcancía Y ya te dijo eso Si Cojamos la alcancía Yo te presto mi dinero Porque a ti se te llevaron todo Yo te lo presto Para que puedas trabajar Que increíble Como son de consciente Los niños muchas veces Si la verdad que Mi hija sigue Es una niña De que De verdad Realmente Cacta todo Y se da cuenta De todo Y ella misma Me dijo Y a mi Verdadmente Me llenó Demasiado Eso De que ella me dijera Yo te doy mi alcancía Para que tengas Si a veces Cuando no tengo así Para el bus Cuando tengo que ir a pintar Y todo eso Y a mi Dice Mami yo te presto Hay que hay O sea Hay que O sea Sí Ella es la que como que me dice No tienes que seguir Tienes que seguir Y La verdad que te felicito Por eso Oye Tienes que irnos fuerte ¿Qué harías? ¿Qué harías? Eh La verdad que Bueno Sí tendría que pensar un poco en mí Pero Más pensaría en mis papás Porque Cuando fue el terremoto La casa de ellos Se dañó un poco Entonces Yo vivo ahí Mi hija vive ahí Entonces A mí me gustaría Arranjarlas En mi casa Para nosotros Están un poco Más que no Cómodos ahí Y Nos damos Nuestro cuarto Por aquí Nosotros nos llamamos Nuestro cuarto ahí Nosotros nos vamos a ir En el cuarto Donde Está mi hermano Que nos ha dado Un poquito Para nosotros Estar ahí Y poder dormir Eh Le compraría Lo que No pides nada Para ti Suena Para ti Para pagar Para ti Yo tengo Para dar las formas De la vida De la vida De la vida Sí Bueno La verdad que Te felicito por esa forma De pensar Y mira también Te estaba olvidando Una cosa Al inicio me dijiste Que Las rosas Que La herramienta que yo tenía Que Este Que a través Me gustaba Y sé que no la elegiste Pero Llévalo a tu casa No sé Quizás Y Siento que este momento Puede quedar inmortalizado No sé Gracias Igual No iba a hacer nada Con esas flores Entonces Llévalo a tu casa Para tu papá O para que Si te enseñes a tu hija No sé Pero Ella va a estar feliz Porque también le gusta Muchísimo La flor Ahí la te Oye Mira Yo te quité muchísimo Tiempo Te dije cinco minutos Y te acusas Y ya entiendo Que tú tienes que ir Dime la cosa Me dejaron a mi hija Ahí Te metí Sí Te voy a decir Una canción No sé Cómo la voy a tomar Qué pasa en eso Yo te digo Que la autofugada Pero no te sucede ¿Te acuerdas la dinámica De bueno Si preferías Ramo de ruso ¿Si te acuerdas de eso? Sí Yo te cuento Que cuando me acerqué a ti Dentro Bueno no En la parte de afuera En la parte del frente De la mitad de frijoles Yo tenía pegado Esto de acá Que Ya te voy a enseñar Qué hice Por favor Puedes Agarrar Te veo un poquito Qué hice hoy Antes que todo En serio Primero quiero Que me digas Qué hice hoy Mim Bueno 10.000 Dicen ¿No? 10.000 ¿Y eso? ¿Qué Qué se te pasa En este momento Por la mente Si yo te digo Yo creo Yo creo Yo creo Que es obvio Sí Era algo de ¿Qué pasaría Si yo te digo Que esos 10.000 dólares Fueron La recompensa Por Haber sido La persona premiada En este experimento social No 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 Esto es para ti Fuiste la ganadora De este experimento social Para haber sido La única persona En haber seguido Si en realidad Un ramo de rosas No era algo malo Pero tú Preferiste la comida Antes de algo Que bueno Quizás ya había sido Un detalle bonito Pero Fuiste por la comida Entendiste Que hay cosas Más importantes O sea Que la comida Tiene una cosa Más importante Entonces me contaste Ahora que tienes Una vida bastante Complicada Entonces yo te quiero Obserquear eso No sé No sé Qué pasa Porque la cantidad Dame la mano Dame la mano Yo te agradezco Por haberme dado De tu tiempo Sé que ha sido Muy extraño Todo esto Naido Algunas veces Ya me han dicho Que Naido Con la que le he dado Premios Pero yo sí Porque me dedico a esto Entiendo que ese dinero Te va a ayudar En algo No sé Si sea mucho dinero Para ti Para que todos los planes Que le estaba diciendo Que tenía O sea De él o de mi papá Ser de la casita Y todo eso Sé que te va a ayudar De nuevo Te voy a dar la mano Por favor Muchas gracias Por haber sido A la clase de persona Que eres Porque hoy día Salí a la calle Y no sabía Que me iba a encontrar Como una persona Como tú Entonces Yo antes de irme También te voy a hacer Un último obsequio Que quizás no sea Económico Pero sí Tiene un valor sentimental Muy grande Para mí Fue una especie De frase Que yo mismo Escribí anoche Para alguien No sabía Que esa persona Iba a hacer Así que Crees por favor Que me la puedes dar Tus metas Son más grandes Son más grandes Que tus sueños Que tus miedos ¿Qué me puedes decir? La verdad que sí Mis metas Son más grandes Que cualquier miedo Que pueda sentir ahora Y más Si tengo El apoyo De mi familia De mis papás Y mi hija Que es un motor Que me guía mucho Por última vez Te voy a dar la mano Muchísimas gracias Por haber sido La persona que fuiste Hoy día conmigo Gracias a usted Y bueno ¿Te parece si ya nos paramos? Sí Parámonos ahí Te ayudo con algo O así Entonces yo te ayudo Con una moto Y te vas a bajar Ahí la tienes ya Mira Yo ya me voy Espero y mi aparición En este momento En tu vida O lo que pasó hoy día No se te borra En un reo de la mente No sé si nos volvamos a ver Pero sé que lo que pasó hoy día Al menos lo vas a recordar bastante Entonces yo ya me voy Por última vez Te vuelvo a dar la mano Espero y eso Que tienes ahí Decirlo ¿Te parece? Chao Listo Gracias mucho